En realidad, bueno, vengo también a comunicar, en el día de ayer hemos sancionado por unanimidad en el Consejo una nueva resolución que es la 322-14, por la cual estamos solicitando a lo que es la Dirección General de Transporte de la provincia, quien maneja y quien tiene en su poder la concesión de los servicios públicos de transporte de pasajeros en toda la provincia. Es una reunión solicitando tomar conocimiento y poder reunirnos en este caso de una audiencia con el Director General a fin de analizar toda la situación del transporte interurbano de pasajeros en nuestra ciudad. Todos sabemos que hay tres líneas que nos comunican con distintos corredores, una con el Sur Provincial, Rosario, Gales que es empresa galvense, otra es la empresa Fran, para con el centro y norte del departamento y la más utilizada, que es la que es Empresa del Norte, que es la que nos comunica con la ciudad de Santa Fe. Incluso siendo solamente un corredor en nuestra ciudad, puesto que el colectivo solo es de paso viene de San Carlos Sur, de Gélez, de Matilde y viceversa, viene de Santa Fe y solo pasa por nuestra ciudad. O sea, nos encontramos, digamos, que a nivel local nosotros no somos poder concedente por lo cual no tenemos poder de control directo sobre la empresa, sobre las acciones que realiza o las que deja de realizar. Bueno, a lo largo de este año trabajamos, entiendo yo, bastante fuerte, sobre todo en nuestro bloque en este tema ya en el mes de mayo, si a finales de mayo, el día 28 exactamente, habíamos solicitado que se maximicen en alguna medida los controles sobre la empresa, lamentablemente tomo conocimiento por la gente, digamos, por los conocidos que le van comentando en la calle o por redes sociales, incluso en medios de comunicación ha sido recurrente también la información. Bueno, sobre muchos incumplimientos, sobre todo respecto a las cuestiones de seguridad. No tuvimos respuesta, lamentablemente, nos dijeron ni que sí, ni que no, ni que lo iban a realizar. Del organismo que debe controlar el transporte público. Exactamente, de la Dirección General de Transporte. A ver, porque convengamos algo, estamos hablando de un transporte público que simplemente tiene una empresa privada porque se lo concesiona el Estado. Pero el transporte no deja de ser público. Exactamente, es un transporte público, exactamente, digamos, hay una concesión de parte del Estado, en este caso es el Estado provincial, por eso es tan dificultoso de que el modo de accionar de todos, ya sea en este caso San Carlos Centro, las comunas de la región, yo sé que incluso lo que es la comuna de Gessler también se había comunicado ya más o menos en el mes de junio solicitando más controles, me reuní incluso yo personalmente con el presidente comunal, lo mismo con el de San Agustín, que también estaban con iniciativas como para poder trabajar sobre el tema porque encontraban los mismos vecinos de esas ciudades, o localidades comunas en este caso, los mismos problemas, sobre todo, ¿qué es lo que encontramos? Que de parte del organismo concedente, lo único que fue concediendo este último tiempo, en lugar de controlar, fue nuevos recorridos, que bienvenido sea para todos los vecinos de estas localidades cercanas, que incluso uno los conoce en muchas ocasiones, pero no fueron agregando en gran cantidad nuevos coches, los coches que hay se van desgastando por el propio uso, y encontramos en lo personal, incluso en una mirada muy personal, dos rehenes un poco de todo esto, los pasajeros, indudablemente, por las cuestiones de seguridad, no cabe ningún tipo de duda, por un servicio público que es abonado, y de muy buena manera, porque tiene aumentos de un modo bastante cotidiano, y del otro lado también los choferes, porque muchas veces terminan siendo rehenes, de obviamente los enojos de los pasajeros, y que son legítimos y son válidos, y muchas veces del otro lado no encuentran las respuestas de la empresa, me consta que hasta se han quedado varados en algún momento en el medio de la autovía, y cuando llamaron a la empresa le cortaban el teléfono y la atendían. Y bueno, lamentablemente también son los sancarlinos, muchos de ellos, y se encuentran un poco en toda esta disyuntiva. También sumar que lo está trabajando el Consejo Joven en este tema, como para tomar dimensiones, digo, se va magnificando y no encontramos quizá la respuesta que queremos de quién las puede dar en este caso, que es el transporte de la provincia. ¿Ustedes cuáles son las falencias que más ven en la empresa del norte, o que les hacen llegar los pasajeros? Falencias. Al margen de la infraestructura, que es la buena y debería estar, digamos, de la limpieza, del aseo, de la comodidad, encontramos por otro lado lo que son los incumplimientos, o hasta una anarquía horaria, de que un cole debe pasar un horario y que no termina pasando, y pasa media hora después o no pasa, o pasa y quizás no carga al pasajero, eso significa para los sancarlinos dos o tres cuestiones. Pero aparte de la salud pública está concentrada en la ciudad de Santa Fe, y los turnos se dan con mucha anticipación, para mucho tiempo posterior, y hay muchos sancarlinos que pierden sus turnos en los hospitales, porque el cole no pasó tiempo, pérdida de presentismo, sanciones en los trabajos, una vez quizás el empleador en Santa Fe te lo perdona, la segunda o la tercera, bueno, ya pasa o deja de ser problema de él. Y asistencia, por ejemplo, a universidades, o a institutos terciarios de la ciudad de Santa Fe, cada diario son muchos chicos que viajan, y que pierden clases, o que llegan tarde, y se terminan comiendo sanciones como media falta, o faltas, y vemos una preocupación. ¿Incumplimiento horario? Falta de seguridad. El otro día también ha sido muy divulgada una fotografía, en la cual un colectivo tenía en principio un amortiguo reventado, por lo que me parece ver, anteriormente de ventanas que se encontraban rajadas, o que eran inexistentes, exceso de velocidad en ocasiones, seguramente por lo que planteaba, tienen que cumplir algún horario los choferes, los colectivos no están a tiempo, salen tarde de la ciudad de Santa Fe, es también un problema, como te digo, infraestructura, seguridad, falta de horario, cada vez hay mayor cantidad de recorridos, con lo cual hay cada vez mayor cantidad de personas que viajan, esto significa que terminan viajando paradas, tampoco es solución decir, bueno, a partir de ahora no viajan más ni más parados, bueno, van a bajar 50 personas, y van a caer 25 personas en Santa Fe, entiendo a lo personal, de que está la posibilidad que se puedan agregar nuevas líneas, transporte de la provincia, hace aproximadamente dos meses, esta parte está trabajando, asignando nuevas concesiones en otros lugares de la provincia, ya lo solicitamos del consejo, lo presentamos, no tuvo aprobación aún, pero solicitando que se pueda incorporar el corredor San Carlos Centro-Santa Fe con nuevas empresas, o mayores recorridos de empresas al norte, pero asegurando cuestiones de seguridad, pero que puedan acompañar y que puedan fortalecer esto, todos sabemos que hay horarios tope, que la mañana y el mediodía, aquí y volviendo a Santa Fe, de la 6 de la tarde en adelante, que los colectivos vienen lagados, que vienen llenos, y que lamentablemente es una cuestión de muchísima falta de seguridad, cuando un colectivo tiene 20 personas paradas, y por los avatares mismos de la conducción, que todos lo vemos, a veces hay que frenar de golpe, se vienen cayéndose las personas que viajan paradas, digo, es muy grave, no se toma dimensión, y lamentablemente estos temas se terminan corriendo después del inconveniente, muchas veces, y después de que pasa algo grave, bueno, no queremos que pase, no queremos llegar al armar desde ese extremo, pero hay que tenerlo en cuenta. ¡Gracias!